Buenos días, soy la doctora Margarita Contreras. Vamos a empezar platicando el día de hoy con el tema de hematopoyesis como parte del programa del curso de Hematología para Enfermería. La hematopoyesis, como deben saber, viene como muchas palabras médicas del griego. Se divide estructuralmente en dos partes. La primera parte se refiere a hemato, que significa sangre, y poiesis, que significa fabricación o formación. De aquí, históricamente vemos que desde el año 400 Hipócrates daba idea de que existía algo dentro de nuestro organismo que nos daba la enfermedad y le denominaban humores. Ya entonces, para el siglo XIX, se conocía que era la sangre y se creía que su formación ocurría en el vaso y en los ganglios linfáticos, porque a la hora de ver cadáveres, pues veían que estaba lleno de sangre estos órganos. Ya por el siglo XVI, si vemos Galileo y Zacarías Janssen, inventaron el microscopio óptico y estudió muchos avances en el estudio de la sangre, ya que se dieron cuenta que no solamente era un líquido, sino que también tenía células dentro de ese líquido y empezaron poco a poco a estudiarlas hasta el siglo XVI, XVII con Neuwin-Hook, que descubrió que existían los eritrocitos. Ya para el siglo XVIII se pudo hacer la cuantificación de las células en la biometría hemática. Ahora bien, el sistema hematopoyético abarca todos los órganos que tienen que ver con la formación, la maduración y la diferenciación de las células hematopoyéticas y finalmente la destrucción de ellas. Por lo tanto, todos los órganos que forman parte del sistema hematopoyético son el sistema fagocítico mononuclear, los ganglios linfáticos, el timo, el hígado, el vaso y, por supuesto, la médula ósea, que es donde se produce toda la hematopoyesis en la edad adulta. Y vamos a ver qué nos va a hablar el sistema hematopoyético de las células sanguíneas, de los tres apartados de su vida, desde la proliferación, la maduración y la destrucción de estas. Y vamos a entender que la médula ósea es el principal sitio hematopoyético en la edad adulta. Esta gráfica que ven es para que tengan una idea de la evolución de la hematopoyesis desde antes del nacimiento, por lo cual se llama ontogenia de la hematopoyesis. En el lado izquierdo van a ver una línea vertical que tiene números que equivalen al porcentaje de producción de células sanguíneas o de hematopoyesis por cada órgano. Y en la parte inferior, horizontal, van a ver otra línea que está dividida en dos apartados. El primer apartado, con la línea punteada, hacia la izquierda, abarca los nueve meses de embarazo, desde que ocurre la fecundación hasta que nace el niño. Y el siguiente apartado abarca desde el nacimiento, pues hasta la muerte, considerando que tenemos una esperanza de vida promedio de 75 años. Entonces, si recuerdan, después de la fecundación vamos a tener lo que es la formación de la mórula y poco a poco se van a ir formando las capas del mesodermo, endodermo y ectodermo, para que de cada uno de esos apartados se vaya formando poco a poco los tejidos y los órganos diferentes del organismo para formar el producto que van a ser, el organismo humano. Y de ahí vemos que las stem cell o células tallo se originan en el apartado que se denomina mesonefroaortagónada, que es la parte más primitiva, donde existen los precursores más primitivos de la hematopoyesis. Después de esto, esto ocurre más o menos, si se fijan aquí, empieza entre la segunda y la cuarta semana de que ocurre la fecundación. Y de ahí esas células van a migrar hacia el saco vitelino. Y van a migrar al saco vitelino por ahí por las cuatro semanas más o menos. Ahí vamos a observar los primeros precursores hematopoyéticos. Y si se fijan, pues al mes de embarazo, casi el 100% de la hematopoyesis lo ocupa el saco vitelino. Pero las células no se quedan ahí, van a migrar poco a poco hasta llegar al órgano final, que sería la médula ósea. Del saco vitelino, como ven la línea verde, van a migrar, va disminuyendo el porcentaje de importancia del saco vitelino como órgano hematopoyético conforme va incrementando el porcentaje de importancia de que del hígado, que llega a ser hasta el 80%, casi todo lo embarazó, y el vaso que va a cubrir ese porcentaje que nos hace falta para cubrir el 100% de la hematopoyesis. Sin embargo, tampoco es el órgano final, sino que a partir del cuarto mes vamos a ver que las mismas células hematopoyéticas que venían del saco vitelino y llegaron al vaso y al hígado, van a empezar a migrar poco a poco para irse posicionando en la médula ósea, para que en el último trimestre del embarazo sea la médula ósea la que sea el órgano predominantemente donde se forma la hematopoyesis hasta el momento del nacimiento y pues de ahí en delante hacia toda la vida. Las líneas que ven después del nacimiento nos hablan de la importancia que tiene cada uno de los huesos en la producción de células sanguíneas. La médula ósea deben de entender que no tiene nada que ver con la columna vertebral ni con la médula espinal, ni con el sistema nervioso. La médula ósea es el órgano que se encuentra en todos los huesos de nuestro organismo. No sé si alguna vez han comido una patita de pollo que la agarran y la quebran y ven el interior y ese interior va a estar lleno como de una gelatina. Esa gelatina es la médula ósea y así como lo hay en un huesito lo existe en todos los huesos. Y bueno pues al nacimiento como ven la gráfica, al nacimiento todos los huesos están comprometidos con la hematopoyesis. Sin embargo conforme vamos creciendo si se fijan, abajo están marcados cada 10 años. Después de los 10 a 20 años que dejamos de crecer, pues también la hematopoyesis empieza a disminuir y empieza a restringirse solo a ciertos huesos. ¿Para qué? Pues para que a nuestra edad más o menos veamos que los huesos largos aparte de que terminaron de crecer, pues ya no tienen casi hematopoyesis y la hematopoyesis principalmente se restringe a que a los huesos planos como son las vértebras, la pelvis, el esternón y las costillas. Entonces cuando queremos tomar una aspirada de médula ósea, pues ¿de qué huesos lo vamos a tomar? De vértebras obviamente sería un poco difícil, además de que ahí sí pasa a un lado la médula espinal y es peligroso, pero los órganos que vamos a utilizar principalmente son la pelvis, el esternón y la tibia, pero en los pequeñines, cuando tiene más importancia. Ya en los adultos ya no tiene caso. Ahora, esto nada más es para que se den una idea de lo que es la hematopoyesis antes de que lleguemos a nacer en el periodo fetal. Si se fijan, la hemoglobina a las 10 semanas de gestación es de 9 gramos y ya para la semana 39 son 16.5 gramos, que más o menos es similar a la que manejamos en la edad adulta. BCM significa volumen corpuscular medio, que es el tamaño del eritrocito. Entonces si se fijan, antes de nacer son eritrocitos muy grandes y poco a poco van disminuyendo hasta llegar al tamaño que conocemos en la edad adulta. Ya para la semana 30 miden 118 centilitros, pero todavía son demasiado grandes. Los reticulocitos son eritrocitos jóvenes que van a salir a la circulación a convertirse en eritrocitos ya maduros. Y estos a la semana 32 son del 8% de manera normal y al nacimiento solamente 4 a 5%. Y en la edad adulta ya solo es el 2% lo que tenemos circulante. Y otra característica importante es que los eritrocitos antes de nacer tienen núcleo y ya después de nacer, si recuerdan, un eritrocito no tiene núcleo. Ahora, la cantidad de eritrocitos nucleados va a cambiar. A las 18 semanas es hasta el 12% de los eritrocitos y a las 30 semanas el 5%. Ya cuando nacemos no debe de haber eritrocitos nucleados. Los leucocitos, esos no tienen mayor cambio. Desde la etapa prenatal hasta la etapa adulta vamos a tener cifras, rangos similares. La diferencia es que en la infancia se invierte un poquito la relación que existe. Si recuerdan, en los adultos debemos de tener más neutrófilos que el linfocito. Sin embargo, en los niños predominan los linfocitos. Muy probablemente, ¿por qué? Porque en la infancia se está madurando poco a poco el sistema inmune y eso hace que predomine la serie linfoides sobre los neutrófilos, que son solo un pequeño porcentaje. Y en la edad adulta pues ya se invierte. Las plaquetas, si se fijan, desde las 15 semanas de gestación hasta la edad adulta el rango bajo es el mismo. Ahora bien, ¿qué tanta médula ósea tenemos? Bueno, tenemos aproximadamente 30 a 50 mililitros por cada kilo de nuestro peso corporal. Y esta médula ósea produce por día aproximadamente 2 billones de eritrocitos, 2 billones de plaquetas, 1 billón de granulocitos. Entonces, si se fijan, la cantidad de producción celular es mucho, muy importante. Y pues recordemos que la médula ósea tiene importancia en la hematopoyesis a partir del tercer trimestre de gestación. Y a partir de la segunda década de la vida, después de los 20 años, solamente se restringe a costillas, esternón, escápula, clavícula, cráneo, vértebras y pelvis. O sea, principalmente huesos planos. Esto es un esquema para que más o menos se vean una idea de lo que hablamos. Este es una biopsia de hueso. En la biopsia de hueso podemos observar esto que son trabéculas óseas y pues obviamente las células pertenecientes o propias del hueso como son los osteocitos y los osteoblastos. Y esta parte que ven aquí se caracteriza por estos círculos blancos. Esos círculos blancos se refieren a células de grasa, solo que la grasa al ser liposoluble y no hidrosoluble, con la tensión desaparece, entonces queda como ausencias de color. Y todo lo que ven, los puntitos moraditos que ven por aquí, alrededor de los círculos blancos, son todas las células hematopoyéticas. Entonces imaginariamente de todo el campo vamos a tratar de hacer hacia un lado la grasa y hacia el otro lado las células y nos vamos a dar cuenta que más o menos la grasa ocupa el 50% y las células el otro 50%. Por lo tanto decimos que la celularidad es del 50% que es lo normal en la edad adulta. Sin embargo, ya sea por enfermedad o por avance de la edad, va cambiando la celularidad. En los niños suele haber más celularidad que en los abuelitos. En el adulto promedio, 40-50 años, 50% es normal. Sin embargo, un niño puede tener 60-70% de celularidad y ser normal para él. Y un anciano, una persona de la tercera edad, 75-80 años, puede tener 20% de celularidad y ser normal para él. Aquí lo que ven son dos esquemas diferentes. En la de arriba a la derecha vamos a ver un esquema en el que tenemos muy poquitas células de grasa, una trabecula ósea por acá, y tenemos mucho, muchísimo, muchísima celularidad. Entonces decimos que esta médula es hipercelular. Sin embargo, la que se encuentra en la parte inferior, vemos la trabecula ósea. Si se fijan, aquí está todo el cilindro de hueso que tomamos de muestra. Se ven las trabeculas óseas y se ve prácticamente puras células de grasa. No se ve ninguna célula hematopoyética casi. Aquí decimos que es una médula hipocelular que se puede presentar en algunas enfermedades con falta de producción de células. La médula ósea también es un órgano, hay que tomar en cuenta eso. La circulación que tiene, tiene una arteria nutricia, una vena longitudinal y los capilares periostales. Ahorita les muestro el esquema. Y obviamente pues tiene una inervación y tiene una composición específica celular. Aquí la composición se refiere a el tipo de células presentes y vamos a ver que la parte que se llama médula roja es la médula hematopoyéticamente activa. O sea, la parte que vimos que tiene células y produce células. Y la médula amarilla es la parte grasa, la parte que vieron en blanco. Esa no es hematopoyética pues porque obviamente es grasa y no va a producir células sanguíneas. Y ya vimos la celularidad normal, es el 50% y se va disminuyendo con la edad. Este es un esquema para que se den una idea. Este perfil amarillo más fuerte que ven es como si agarráramos un hueso y lo abriéramos a la mitad y lo partiéramos y veríamos que entran, por ejemplo, entran las arterias. Las arterias llevan sangre del corazón hacia los órganos. Llegando, entran. Aquí se van a unir varias arterias formando lo que son los capilares que son estos vasos pequeñitos y entre todos esos vasos pequeñitos se hacen lagos. Esos lagos se denominan sinusoides venosos y entre esos lagos es donde se encuentran las células hematopoyéticas que conforme se van madurando las células ya formadas se van acercando a la orilla, a la orilla hasta llegar aquí al seno central donde van a ingresar al torrente sanguíneo y de aquí van a salir por la vena emisaria hacia toda la circulación. ¿Para qué? Pues para repoblar la sangre periférica de células hematopoyéticas. Ahora, anatómicamente, la médula ósea, para tomar una muestra, acuérdense que la médula ya en el adulto se restringe a los huesos planos. Entonces, si yo quiero explorar la médula ósea, tengo que buscar un órgano, un hueso que tenga médula ósea. Habíamos dicho huesos planos. Entonces, yo buscaría en mi paciente tomarle la muestra de cresta ilíaca póstero superior que es esta parte que ven aquí. Si se tocan la cadera, ustedes se tocan la parte, la cintura y luego sienten el huesito de la cadera y es un través de dedo hacia atrás. O sea, ustedes cuando se toquen se van a tocar aquí y un través de dedo hacia atrás es este. Y aquí vamos a decir que es la cresta ilíaca póstero superior. Esta es la parte de los glúteos y esta es la parte póstero superior donde vamos a picar. Y vamos a picar, si se fijan, esta parte es delgada y esta parte es un poquito más gruesa como la pizza que tiene que su alrededor. Ahí es donde vamos a picar y es donde vamos a encontrar las células hematopoyéticas. Vamos a poner al paciente boca abajo o de lado y si se fijan aquí está desdibujada más o menos la pelvis que tenemos aquí para que se den una idea. Vamos a usar las agujas que tenemos principalmente la Hamshidi o Silverman. Esta que ven aquí es una pequeñita, es la Osgood. Esa se usa cuando vamos a tomar del esternón. Y pues aquí vemos las capas que pasamos. La aguja entra, pasa el periósteo y llega al hueso esponjoso que es donde están los sinusoides y la médula ósea. Esta es una fotografía de un hueso en vivo y a todo color. Y pues los sitios donde podemos tomar son cresta ilíaca posterosuperior, esternón, tibia, cresta ilíaca anterior. Ahora, la celularidad, como les dije, además de tener las células hematopoyéticas, tiene células de sostén como son las células endoteliales, reticulares, las mismas células grasas, las células del estroma o del sostén de la médula, obviamente las células del hueso que son células óseas, osteoblastos, osteoclastos y los macrófagos y linfocitos del sistema inmunológico. Aquí ven la cascada de la hematopoyésis. Aquí vamos a ver que de una sola célula que se llama célula tallo, célula tronco, célula madre, vamos a poder formar cualquier tipo de las células de la hematopoyésis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que define una célula madre? Tiene dos características principales. Autorrenovación, que implica dividirse y volver a formar varias células iguales. Y la otra es diferenciación, que esta sola célula tiene la capacidad de darme una célula NK o un macrófago o un eritrocito, ¿sí? La misma célula. Es la única célula que tiene esta característica. Esta línea amarilla que ven aquí nos habla de la capacidad de mitosis de las células. Y si se fijan, tanto esta como estas dos pueden multiplicarse. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la célula omnipotente o pluripotente. Y estas son pluripotentes, pero ya dice linfoide y esta dice mieloide. Entonces, estos son progenitores comprometidos con un linaje. Esta se puede dividir y darme otro progenitor comprometido, pero no me puede dar, esta progenitor linfoide no me puede dar un eritrocito. Si se fijan, aquí está detenido su capacidad de diferenciación. Este solo se puede limitar a darme cualquier célula, pero de la gama linfoide. Y así también, el precursor mieloide me puede dar cualquier célula, pero de la gama mieloide, que es un vasófilo, eosinófilo, monocito o macrófago, neutrófilo, trombocitos o plaquetas y los eritrocitos. Esto que vamos a ver aquí es la maduración que tenemos. Es la maduración de la serie eritroide. ¿Sí? Todas las etapas que vive la serie eritroide hasta llegar a ser un eritrocito. Y si se fijan, adentro de la médula los eritrocitos todavía tienen núcleo. Y ya cuando salen de la médula son como este que ya no tiene núcleo. La serie granulocítica también va a tener etapas de maduración. Si se fijan, este es un mieloblasto, un promielocito, ¿sí? Un mielocito, un metamielocito, las bandas, ¿sí? Y los neutrófilos. Esta etapa, la serie mieloide de que se compone, la serie mieloide se compone del neutrófilo, el eosinófilo y el vasófilo. Entonces, estas etapas de maduración son iguales para cada uno de ellos. O sea, hay un mieloblasto de eritrocito, digo, de neutrófilo, un mieloblasto de eosinófilo y un mieloblasto de vasófilo. Y pues, todas van pasando por su etapa hasta llegar al segmentado de cada uno de ellos. Y estas, esto que ven aquí, la plaqueta también tiene unas fases. La diferencia es que la plaqueta es una pequeña parte de esta célula. El megacallocito es la mamá de las plaquetas y estas son sus fases de maduración. Y la última fase es, pues, que esto es como un algodón de azúcar. Si lo ven aquí, son estos grandes que observan. se va a empezar a degranular hasta llegar a formar las plaquetas que son como esponjitas. Ahora, ya vimos esa parte que es la serie mieloide y la serie linfoide se va a dividir por los órganos que están implicados en la maduración, formación, proliferación, diferenciación y la muerte de estos mismos. De ahí que vamos a encontrar que tejido, se denomina tejido linfoide y existe tejido linfoide primario y secundario. El tejido linfoide primario tiene que ver con la producción, proliferación y diferenciación de todas las células del sistema linfoide. ¿Y esto dónde ocurre? Pues, en su casa donde nacen que es la médula ósea y en el timo, que el timo es como la escuela donde se van a especializar para después trabajar. Y el tejido linfoide secundario también es una parte complementaria pero aquí es como quien dice son sus prácticas profesionales. Una vez que el linfocito decidió ser linfocito B, el linfocito T va a pasar a madurar a un lugar diferente, el linfocito B se queda en la médula ósea a hacer ahí su carrera y el linfocito T pasa por el timo donde hace carrera y cada uno se dedica a una área. Si lo transpolamos a enfermeras, pues, uno puede ser el curso de cuidados intensivos y el otro hace el curso de enfermera quirúrgica. ¿Y cuál va a ser el órgano linfoide o los tejidos linfoides secundarios? Pues los tejidos donde cada uno de ellos se va a ir a hacer sus prácticas o van a tener contacto con las células presentadoras de antígenos y van a empezar a reconocer antígenos para formar, desarrollar células del sistema inmune para reaccionar contra ellos. ¿Y esto dónde ocurre? Pues ocurre en el vaso, en los ganglios y en el tejido linfoide asociado a mucosas que por eso se pone mal, mucosa asociado a linfoide y tejido por su abreviación en inglés. Y esto que ven aquí arriba es el esquema de un ganglio más o menos para que se den una idea como es. Y pues también los linfocitos tienen una fase de maduración en la médula ósea y conforme van creciendo, esto es en la etapa prenatal y después van adquiriendo características ya más maduras y desde las nueve semanas los tenemos en sangre, sin embargo hasta las trece semanas ya se empiezan a dividir, es como el ejército, al principio tenemos puros soldados rasos y después empezamos a tener coroneles, generales, capitanes, los diferentes rangos para dirigir la estrategia de defensa. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuál es el rango de ese linfocito? Pues porque tienen marcadores en la célula en la superficie que se llaman CD, como ven aquí, CD2, CD3, CD4 y cada uno de estos marcadores se llaman cluster differentiation o marcadores de diferenciación que nos van a decir qué tan madura es esa célula para poder identificarla. Y ya en la sangre periférica las vamos a ver de esta manera, estos son mis grandes dibujos, un neutrófilo en banda que nos va a ayudar, fíjense bien, nos va a ayudar a la respuesta inmune antibacterial. El neutrófilo segmentado que si se fijan el núcleo es diferente porque aquí parece una herradura y aquí vamos a ver que parece ya que está fragmentado aunque realmente sí está unido por un pequeño hilo de cromatina y ambos nos van a ayudar a la fagocitosis antibacterial, sí, pero pues esta es una fase más madura, fagocitosis de bacterias y este tiene la capacidad de migrar a los tejidos, ¿dónde lo podemos ver? en la pus, cuando tenemos una herida y hay pus, ahí están los neutrófilos justamente. La célula plasmática es una célula que aunque la tenemos en el sistema hematopoyético no le es permitido llegar a la circulación, esta nunca se va a encontrar en la circulación a menos que tengamos una leucemia de células plasmáticas, o sea, una enfermedad, si no, se permanece, los únicos que salen a pasear son los linfocitos que es este, este es una maduración final de este, este se va a convertir en esta y los linfocitos se dividen en dos, los linfocitos B que más o menos son el 20% de los que circulan y nos van a ayudar ¿a qué? a formar anticuerpos y los linfocitos T que son el 70% y nos ayudan a la defensa citotóxica contra virus, o sea, son asesinos naturales y eso sí, directito van a matar lo que encuentren y nos van a ayudar ¿contra qué? contra virus, antígenos extraños y tumores. Otras células son los monocitos, estos que nos van a ayudar a la fagocitosis de bacterias, protosuarios, hongos y cuerpos extraños, los eosinófilos, no es error, así se ven, con un color amarillo birefringente y van a ayudarnos a la defensa inmune contra los parásitos principalmente y también ayudan a la regulación del sistema inmune y este que es el vasófilo nos va a ayudar a la regulación de la respuesta inflamatoria local. Este vasófilo en sus gránulos morados que ven aquí tiene histamina, entonces cuando tenemos una reacción anafiláctica este es el que está participando. Y pues esto que ven aquí simplemente son frotis para que ustedes se observen en vivo cómo son las células. Aquí podemos ver eritrocitos con algunas formas diferentes, con la palidez normal que es una tercera parte de la célula. Este es un neutrófilo polisegmentado, tiene uno, dos, tres, cuatro segmentos nucleares y estas esponjitas que ven por aquí son las plaquetas. Aquí pues podemos ver que están los eritrocitos y esto que ven aquí prácticamente son fragmentos de eritrocitos, se rompieron los eritrocitos como ocurren en algunas enfermedades como la púrpura trombocitopénica trombótica. Algunos están ya más pequeñitos, mordidos y nos ayudan a diagnosticar enfermedades. Aquí además de los eritrocitos podemos ver estas células anormales que si se fijan tienen como agujeros en el núcleo. Estos agujeros son nucleolos quiere decir que es una célula con una actividad celular importante, o sea que es una célula enferma. Es lo que llamamos blasto o es parte de una leucemia. Aquí si se fijan todos estos puntitos manchitas son plaquetas y esto que ven aquí se acuerdan son la maduración de la serie mieloide en la médula. Sin embargo aquí se salieron a circular a la sangre periférica que quiere decir que este paciente tiene una enfermedad por la cual estas células se salen de la médula a circular sin que nadie las haya llamado. Aquí está más cerca si se fijan son todas las fases de maduración mieloide hasta una banda pero estas no deberían de estar en sangre periférica y esto que ven aquí pues este paciente tiene montones y montones de plaquetas. Bueno como pueden observar estas son las células que conforman el sistema hematopoyético y el origen del sistema hematopoyético. Si tienen alguna duda por favor no duden en ir al foro y poner sus dudas y ahí les iré respondiendo las que tengan. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hemos terminado el primero la primera clase.